El expresidente de las Cortes Valencianas y quien fuera también director general de la Policía, Juan Cotino, ha fallecido este lunes a los 70 años de edad tras estar casi un mes ingresado en el Hospital de Manises, donde dio positivo en la prueba de COVID-19. El propio Parlamento Valenciano ha confirmado la noticia en Twitter, donde ha mostrado sus condolencias a la familia y amigos. Cotino, pilar fundamental en la historia del Partido Popular Valenciano, fue ingresado el 17 de marzo y días después entró en la UCI con problemas respiratorios graves. El que fuera presidente de las Cortes Valencianas fue uno de los padrinos en la ascensión de Zaplana y Camps para presidir la Generalitat de la región. Esto le hizo ser uno de los nombres del caso Gürtel y, precisamente, sus últimas imágenes son de febrero, cuando se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional. En el juicio del supuesto amaño, la retransmisión de la visita del Papa a Valencia en 2006.